¿Qué es la estación de San Miguel? Así que hoy vas a estrenar el tren desde tu lugar. En realidad voy a estrenar la estación, el tren ya lo habíamos estrenado y bueno, a disfrutarlo. Espero que se viaje cómodo y que viaje siempre a horario, ¿no? Muy buena noticia para arrancar el día, de veras. ¿De dónde venís? Acá a unas cuadras. Sí, sí, en realidad tengo un colectivo, hoy no lo tomo, vine a cargar la sube, pero por lo general viajar hasta San Miguel era un garrón. ¿Cómo te enteraste de que hoy comenzaban a funcionar estos andenes? Pasaba con el colectivo y vi que había movimiento. ¿Contenta? Feliz, feliz, feliz. Sí, la verdad que está bárbaro. Lo que pasa es que habría que ver la frecuencia de los servicios. Como es nuevo, no sé, me parece que le faltó el tema de poner boletería del otro lado del andén. Porque cuando venís tenés que cruzar, dar toda la vuelta y cruzar. Y las paradas de colectivos no están cerca, están más lejos, quedan muy distanciadas de las boleterías. ¿Durante estos 60 días de reparación, en qué estación estaba tomando el tren? Directamente viajaba en colectivo, porque no me dejaba nada cómodo acá en Muñiz. ¿Y cómo se enteró de que comenzaban a parar los trenes en el día de hoy? Por lo parlante de la cabecera de José C. Paz. Cumplimos en tiempo de forma dos meses de hora. Empezamos el 28 de abril, y hoy se inauguró, así que dos meses. Hoy los vecinos de San Miguel empezaron a utilizar los andenes. Así es, por suerte salió todo bien. Tuvimos unos días de retraso por la lluvia y cuestiones de cambios de proyecto, pero así todo se pudo cumplir. ¿Cómo se dio difusión para los vecinos, en especial, que hoy comenzaban a detenerse los trenes aquí? Estaban todos muy ansiosos, yo creo que... ¿Venía la gente a informarse? Sí, sí, la gente venía, preguntaba, estaban todos muy pendientes, obviamente porque necesitaban el servicio. ¿Restan algunas refacciones más? Sí, pequeños detalles, sobre todo tema de limpieza, de cosas que han quedado alrededor, pero los andenes en sí están ya para usarse. ¿Y la boletería va a seguir siendo la original? Por ahora sí, probablemente haya una tercer fase de proyecto, que el anden este se va a hacer andenisla, para que funcione la vía auxiliar, pero eso va a ser unos meses.